Compasión La compasión surge de un fuerte sentimiento por aliviar el sufrimiento. El sufrimiento proviene del apego al igual que el miedo, y la compasión ayuda a soltar todo control. Nada nos pertenece. Todo lo que sucede en la vida tiene su lugar en el gran plan. La compasión es el deseo profundo de tu ser de soltar el engaño. Y esto se traduce en un gran deseo por ayudar a cada uno de tus fragmentos hundido en la oscuridad a levantarse y ver la luz que los une. Si percibes sufrimiento, sabes que eres tú quien sufre. Estás viendo proyectados tus pensamientos de culpabilidad inconscientes. Tus deseos inconscientes de que tu cuerpo sufra. Acepta esto con ternura y comprensión hacia todo sufrimiento. Sientes tu verdadero ser, tu luz, que lo envuelve todo, y comprendes, que si esa parte de ti doliente, no puede ver esta luz, es porque está sumida en la oscuridad del engaño. Aferrada a ideas, conceptos, personas, seres, cosas. Y lo que más deseas es que esta luz aparte toda esa oscuridad. Toda esa gran compasión, dentro de ti, necesita ser vertida. Pero necesitas guiarla, para que puedas ser liberada. Para ello, ayúdate de tu imaginación. Toma una larga inspiración, imaginando que toda la ternura, acumulada dentro de tu pecho, se dirige hacia tu corazón energético, atabesándolo. Y luego exhala muy lentamente, pues se está liberando su luz, para bañar todo sufrimiento. Estás entregando, tu voluntad, para poder ser, de verdadero servicio, a la inteligencia que obra a través de tu corazón. No decides qué hacer, sino que tu fuerte deseo, por aliviar una situación dolorosa, es detectado por la inteligencia de tu corazón, que, a través de ti, irradia su luz, allá donde considera necesario. Cuando se irradia, la luz de la compasión, todo apego suavemente se diluye. Aquel que sufre, esa parte de ti que sufre, descubre su propia luz. Es un cambio de visión, un cambio transformador. Más permites que su, inteligencia ilumine toda oscuridad engañosa, y más clara es tu visión de lo real, y verdadero, en todo lo que es. Más permites que su, inteligencia ilumine toda oscuridad engañosa, y más clara es tu visión de lo real, y más clara es tu visión de lo real.